Primitiva, Anacahona oí tu voz, cuando lloró, cuando gimió, Anacahona oí la voz Vendo angustiado corazón, tu libertad nunca llegó Anacahona, india de raza cautiva, Anacahona de la región primitiva Anacahona, india de raza cautiva, Anacahona de la región primitiva Anacahona, india de raza cautiva, alma de franca paloma, Anacahona Pero india que muere llorando, muere pero no perdona, no perdona, no Anacahona, india de raza cautiva, Anacahona de la región primitiva, de lo que fue Valentona Anacahona, india de raza cautiva, Anacahona de la región primitiva Anacahona, india de raza, noble y abandida, muere de blanca pero no perdona Anacahona, india de raza, Poolam, india de raza, playa de la región primitiva Vienen vienen. El muchachito Daniel Ruiz Vacílenlo Eh, ese es mi hijo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Date un aplauso para Daniel Ruiz! ¡Date un aplauso! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video